¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Soy Kibak, esta vez estamos con Kibak, el ram de trampas buenamente que sé que os gusta, maricas. Vamos de ají suerte en este Coliseo, uno contra uno, con un hipermago que no sabemos con qué sed nos va a encarar en este primer turno. Vamos a aceptar para ver cómo nos lo encontramos. Vamos... ¡Es el Sigarde! ¡Hemos jugado con él en el Coliseo de antes! Seguramente ya lo hayáis visto y vamos con el Zobal. Así que, dicho esto, vamos a empezarle como siempre en el ritual satánico de este ramermazo, tío, con dos derivas. Con una deriva, perdón, y dos fangosas y nos retiramos riquísimamente atrás como una buena mente llena que somos, ¿no? Como nos gusta jugar al rateo puro, señores. Esa repulsiva ahí para luego, en el caso de que no la pise, porque todo puede pasar en este mundo, ¿no? Incondicional en el que estamos peleando contra un hipermago que nos tiene caladísimos desde el minuto cero. Vamos a ver, ¿no? Nos viene con Marfil hermosas resistencias fijas. No nos tiene casi resistencia y agilidad, así que va a tocar jugarle a venenos esta vez, ¿no? Con trampas como nos tocó con el Zurkarak de la temporada pasada, señores. Vamos a ver, qué bonita mascota, ¿no? Que nos lleva aquí el Colegis y Garde, señores. Vale, vamos a ver, escudo elemental ya de primeras, por lo que estamos viendo, creación. No sé si es buena ya empezarle con el doble ahora ya de una con epidemia. Vamos a ver si se la podemos pegar. Lo que está claro es que ya estoy infectado y me va a poder sacar con estado tierra. Así que nos tendríamos que haber tirado inmi de primeras, me cago en la leche. No pasa nada. Vamos a darle con epidemia. Al doble se le puede llegar perfectamente encima. Señor, epidemia, actívese, ¡home! ¡Como así! ¡Eso! ¡Huevo! Y calamidad, fuanamente. Nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Vamos a activarle ahí con el doblecito una poquita de trampa así. Hermoso con esos 118 curándonos un poquito. Llegamos a vida máxima también. Pea para el hipermago. Bueno, 12-6, vamos a ver. Perde bastante huida. Volcán para el doble. Otra runa de creación por ahí. Se nos viene ya encima, señores. Se nos viene. No nos deja ni un respiro. Este hombre sabe lo que se hace. Paluteña, sabe que con los SRAMs de Agisuerte no se juega, caballero. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí, amigo? Ya vienes de una de garden. 78 de placaje. Posiblemente seas un híbrido con agilidad. Así que... No me placas por lo que estoy viendo. Puedo irme ricamente de tu lado, ¿no? Así que, bueno. Vamos a meterte ya el ébano. Ahí te va. Ahí te va, socio. Te vamos con inyección. Una cosa brutalmente de locos. Y muerto a Toria por si te quieres curar, socio. Ahí te va eso. 15, bueno, no está mal. Está mal. Y me voy con invisibilidad, pero soy más tonto que las piedras porque me puede pillar igualmente. Pero, ante la duda, ¿no? Corran. Ante la duda, corran. Vamos a ver. Vamos a ver, señor, ¿eh? Que se nos va de madres esto. Se nos va de madres. Ahí estamos. El primer hit de 504. Para ese pago reluciantemente. Vamos a ver cómo encargas, ¿no? Este tercer turno con esos 480 de escudito. No me has sacado a la luz, coleguita. No has tirado impronta. ¿Qué te pasa? ¿No te la has equipado con ese... Con ese conjuntito? ¿Eh? Se te ha bugueado a ti también, colegui. Ciclo elemental para recuperar SPA perdido. Vamos a ver tratamiento ronico 524, lo que habéis perdido con los venanitos anteriores. Vamos a ver dónde me acabas el turnito, colegui. A ver dónde me acabas el turnito. Venga, no abuses. ¡No abuses! ¡Se me viene! ¡Se me viene delante, colegui! ¿Cómo así la cosa? Bueno, parece que no le teme, ¿no? A la muerte este hombre. Ese loco, como bueno ir recuperando. Vamos a ver. Vamos a irle con epidemia de locos. Sí, señor. Vamos a tirarle una toxina buena. Un repulse aquí. Mmm... Más bien aquí. Eso es. Y... Pop, 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 pop. Una miserable. Pues mira, para quitarle un poquito la resis ya se la han ido igualmente. Pero bueno, para pegarle un poquito, ¿no? Aprovechamos que tiene la mortuatoria, le quitamos un poquito de escudo y aquí no pasa nada. Um... Pa, 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 pa. Tendría que abrirme escándalo ahí atrás, pero bueno, anyway. Vamos a petarle la manifestación. Ya que con el doble no le llegamos a gran cosa. Me va a tirar ahora sí tratamiento de impronta. Perdón, impronta. Tratamiento ronico es otro. Que ha perdido ahí 400... Bueno, 500 otra vez con el veneno. Brecha tectónica. Me está buscando. No lleva impronta, tío. No lleva impronta. ¿Me estás vacilando? Este tío está loco. ¿Cómo no se pone impronta contra un SRAM? Pues ha perdido el turno, señores. ¿Se va a quedar ahí? Otra vez escudo se nos queda aquí delante, tío. Este pavo está mal en cierre, señores. Se nos planta aquí. A ver dónde acabas. A ver dónde acabas. No te me pongas aquí a la derecha. No, hombre, no. Ahí no, colegui. Me hago visible ahora, joder. Maldita sea, tío. Maldita sea, tío. No. No. Igualmente no me plagas. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, tío? Te voy a meter la repulse aquí. Te voy a meter la calamidad aquí. Te voy a meter esto aquí. Me voy a dar el PM que me falta. Te voy a dar chakra. Y me piro por patas, colega. Me piro por patas. 630 con trampas. Nos curamos 200 y poco. 2000 ya con venenos. 475 abajo. Hipermao con 2000 de vida. No nos ha quitado prácticamente vida. Está un poquito lejos de nosotros. 7 PM igualmente. ¡Uf! Nos clincha con brecha tectónica. Ahí sí que sí. Será el PA. Nos va a cambiar de estado. Está calculando sus PA. Ahí viene el hit. Ahí viene el hit. Bueno, me esperaba algo más. Me le esperaba algo más. No me pasa nada. Dos turnos para M aún. Así que vamos a irle con todo. ¡Uf! Ese meteoro durísimo ahí. Señores. A ver. ¿Qué me llevas? ¿Qué me llevas? ¿Qué me llevas? Me llevas toxinas. Ok. Te voy a meter inyección. ¡Tax! Estafa para el ébano. Y... Te tendría que cargar esas toxinas, colegui. Te tendría que cargar esas toxinas. Pero me la puedo jugar bastante. Así que... Te la voy a pegar igual que coño. Pírate por ahí. Me la espero, vampiro. Ahí te quedas campeón. 2000 de vida. Vamos a ver esos venenos brutales. 560 con venenos. Hermoso. Le voy a aguantar. Le puedo aguantar perfectamente. No me jodas. No me va a bajar. No me va a bajar. 2400 de vida, tío. 7 PA. Estía. 2000 de vida. Vamos a ver. Me la he jugado. Me la he jugado. Tendría que haberle tirado doble. Pero se me podría haber venido encima. Igual. El 6 PA. El torrito. Bueno, perfecto. Me activas la trampa. Perfecto. ¡Uf! Eso no contaba con ello, colega. No pasa nada. Bueno, vamos a cargar testaza. Te vamos a quitar marfil. Le voy a tirar el conspirador aquí. Con su epidemia buena. Y me quedo con un PA que me vale vergas. Así que me voy a pirar de aquí, tío. No quiero problemas contigo. Yo me largo de aquí. Así que ahí te quedas, campeón. Aquí mismo, sí. Vamos a escondernos aquí por la misericordia, ¿no? Vamos a ver si sirve de algo placarlo. Vamos a ponernos aquí con la epidemia. Eso es. Placadísimo. Menos 11. Menos 500 con venenos. Va a recibir la epidemia. Se nos planta al lado con 8 PA. Tengo invi. Me voy a tirar invi. Pero antes voy a pegarle. Le quiero bajar ese escudo para que los venenos le quiten ya vida real. Me está bajando bastante duro, tío. 3 PA vale meteoro. Me va a empujar. Me va a quitar 600. Lo estoy viendo. Pégame meteoro. Uf. Onda telúrica. Bueno. Sobrevivo. Sobrevivo bien. Sobrevivo bastante bien. 480. 1.900 de vida. Hostia, tío. Tengo miedo, nene. Tengo miedo. Le voy a pegar el ébano. Le voy a pegar el ébano. Le voy a pegar el ébano y me voy a pilar. Estafa. Invi. ¿Y qué me llevas, socio? ¿Me llevas una...? ¡Aaah! No, colega. Toxinas. Toxinas. Y me piro. Toxinas y me piro. Toxinas y me piro. Y aparte, te voy a pisar esto. Para que se te... Para que se te activen. Eso es. Eso es. Uf. Estoy apurándola, eh. Estoy apurándola. 900 de vida. Ojo, atención. 750. ¡Aaah! ¡Miercoles por la tarde! ¡Maldita sea! Bueno, en verdad no la habría pisado ahí. Eso está claro también. Se nos va a largar de aquí el socio. ¿Cómo así? ¿Y no tengo ébano encima o qué? Tengo un ébano de aire. Bueno, mi resist aire es muy aceptable. No creo que muera. ¡No creo! Pero claro, la creencia aquí vale madres. Así que... Uf. 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 Se nos complica. Uf. Se nos complica. Vale, el doble explota. Le vamos a hacer la típica, tío. Le vamos a hacer la típica porque, nene, tengo un miedo en el cuerpo con este hombre que flipas, tío. Le tiro inyección. Le tiro inyección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es la única, ¿eh? Es la única. La inyección es la única. Vamos a ver. Uf. Uf. Doble. ¡Pam! ¡Pam! 250. ¡Ah! No tiene epidemia, maldita sea. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Me pilló, me pilló. ¡Uf! ¡Ah, no! ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lástima! Estaba muerto ahí. Estaba muerto. ¡Ja, ja, ja! Bueno, señores, las derrotas también son aceptables. No va a haber ningún problema. Yo lo voy a subir para que veáis que también soy un humano, tío. También pierdo. Y para que veáis los errores que no hay que cometer. ¡Ja, ja! No tendría que haber vuelto ahí. ¡Ah! Maldita sea. Tendría que haber usado los 3 PMs lejos. Pero nada. Bueno, es lo que hay. Estaba a punto de morir. Morí ahora, ¿eh? Ya lo habéis visto. Pero bueno, es igual. Espero que os haya gustado, chicos. Nada más que decir por aquí. Me despido. Y nada, que sigáis apoyando al canal como lo estáis haciendo. Es hermoso ver la participación de todos ustedes. Y nada, tío. Un abrazo muy fuerte. Y... Nos vemos en el próximo vídeo.